¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServ Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que analizaremos cómo es el funcionamiento del poderoso radar AN-API-2 que equipa a los dos E3 de Sentry que recientemente ha incorporado la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les guste. Como sabemos, los Sentry tienen como principal función ser los ojos de la Fuerza Aérea, pudiendo ver e identificar los blancos a gran distancia, utilizando para ello su potente radar Northrop Grumman AN-API-2. De esta manera pueden dirigir a los aviones de nuestra Fuerza Aérea eficazmente contra sus blancos y alertarlos de las amenazas que vayan surgiendo. El radar AN-API-2 es la evolución del Westinghouse AN-API-1 que equipara las primeras versiones de los Sentry. La antena de vigilancia está montada sobre el fuselaje del avión. En un ratodomo lorea el Rantron con forma de platillo de 9.14 metros de diámetro montado sobre dos puntales que descansan sobre un anillo de refuerzo enterrado en la parte trasera del fuselaje. El radar escanea 6 revoluciones por minuto. Cuando el radar no está funcionando, la velocidad de rotación del ratodomo se establece en una revolución cada 4 minutos. El radar AN-API-2 es un radar de pulso Doppler de tecnología PESA, cuyo escaneo vertical electrónico del haz del radar proporciona la elevación del objetivo y la operación más allá del horizonte para la vigilancia del largo alcance de las aeronaves a medias y grandes altitudes. Este radar, volando a altitudes sobre los 30.000 pies, tiene un alcance de más de 550 kilómetros para objetivos que vuelen a distancias medias y altas, mientras que para objetivos que vuelen a bajas cotas y objetivos navales, tiene un alcance de 460 kilómetros, pudiendo identificar y clasificar hasta 600 objetivos, los que los puede asignar a las unidades de caza, dándoles la información si son amigos o enemigos a través de su sistema IFF. Este radar cuenta con seis modos de uso, siendo estos, número 1, escaneo sin elevación por impulsos Doppler o PDNES. Número 2, más allá del horizonte o VTH. Número 3, intercalado, el PDES y el VTH, puede utilizarse simultáneamente con la porción activa o pasiva. El PDNES puede utilizarse simultáneamente con el marítimo. Número 4, escaneo de elevación por pulso Doppler o PDES. Número 5, modo marítimo, utilizando un modo muy corto para disminuir la interferencia marítima y lograr la detección de buques de superficie grandes y pequeños en varios estados del bar. Y número 6, modo pasivo, donde el transmisor del radar puede apagarse en determinados subsectores, mientras los receptores siguen recibiendo y procesando datos. Los componentes del radar de vigilancia constan con varias unidades agrupadas en tres espacios específicos. El conjunto de antenas y su electrónica están en el domo circular giratorio. El equipo de la cabina consta de tres racks, uno digital, uno analógico y uno marítimo, para el radar API-2, mientras que los receptores, procesadores del radar y el panel de control y mantenimiento del radar están en la cabina principal del avión. El grupo transmisor se encuentra alojado en el lóbulo inferior del fuselaje en la bahía de carga de popa. Para fines de los años 90, los radares API-2 de los centribitánicos fueron sometidos al programa de mejora del sistema de radar RSIP. De esta manera mejora su capacidad operativa ante objetivos pequeños, misiles de crucero y modernas contramedidas electrónicas. La mejora del rendimiento incluyeron incrementos en el alcance original del radar, resolución angular y de alcance, así como la precisión de la CIMUT y la elevación de hasta 2 a 1. También se vio reforzada la resistencia ante interferencias electrónicas, como mencionamos anteriormente, a la vez que se perfeccionaron los estándares de fiabilidad y los tiempos de mantenimiento. Sin duda, amigos, que los Sentry son un gran baluarte en la soberanía nacional, los que brindarán una capacidad de detección que sus similes regionales sólo sueñan, manteniendo a la Fuerza Aérea de Chile como puntera en tecnología de combate aéreo a nivel latinoamericano. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre el radar AN API2 de los Sentry. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando. día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!